A mí el plebiscito fue el cumplimiento de un inmenso sueño, porque había estudiado toda la vida, economía, para tratar de contribuir al país. Y la dictadura de Pinochet me había frustrado todas esas posibilidades. Entonces, me dediqué los últimos 10 años de mi vida, tiempo completo, a recuperar la democracia. Entonces, hoy día cuento esto un día 11 de septiembre. Y me doy cuenta que en realidad todo eso fue para dejar atrás el 11, que hoy día se nos vuelve de nuevo todavía tan presente, para que nunca más nos volviera a pasar esto. Y por eso lo quisimos hacer en paz, sin violencia. Y por eso aprovechamos nosotros mejor el plebiscito. Esa noche yo estaba en el CED, donde habíamos instalado un centro de cómputos paralelo de las votaciones que se estaban haciendo en todo el país. En ese tiempo habían fax, instalamos como 20 fax en la oficina, y recibíamos los cómputos en paralelo al comando. Por si acaso, la CNI nos descubrió donde estaba el comando y nos cortaba todo el sistema de cómputos paralelo. Ya como a las 11, cuando vimos que teníamos todos los resultados, y nosotros percibíamos que habíamos ganado, me hice la pregunta, ¿me voy al comando o me voy a mi casa? Decidí irme a la casa, reunirme con mi señora, mis hijas, y vimos ahí el resultado final. Lo que me pasó fue una mezcla de sentimientos. Por un lado, alegría de que habíamos ganado, y susto por toda la responsabilidad que se nos venía por delante. Pero había una señal clara de que una nueva era de la historia de Chile estaba empezando.